René Rivera, el receptor titular de los tígeres, conectó cuadrangular en el día de hoy. Y hoy no fue el único partido ofensivamente importante para ti. Además en la defensa ya nos acostumbramos al cañón de brazos que tenías. ¿Tu primera experiencia en República Dominicana? Bueno, de campeonato sí, desde la final sí he jugado con el I6 hace dos años atrás, la primera vez de la temporada, y fue el año pasado con los gigantes y los toros. Pero esta ha sido la mejor experiencia de mi vida. Esto es inolvidable. ¿Influye que sea inolvidable el hecho de que estaban 3-0, el escogido viene y empata, se van delante y terminan ganando el campeonato? Bueno, sí. Yo siempre dije que no iba a ser fácil. Ganamos los primeros tres partidos y perdimos los siguientes tres partidos y dije que esto nunca es fácil. Ganar un campeonato no es fácil, el equipo siempre se queda unido, salimos a jugar pelotas y pudimos ganar el campeonato. Tú que llegaste, bueno, hace una semana específicamente en ese partido de San Francisco, ¿cómo tú defines el equipo con el que te encontraste? Estaba inspirado, estaba luchando por un sueño que era ser campeón. ¿Cómo lo viste? Bueno, sí. Desde el juego de San Francisco el equipo se veía unido. El equipo se veía que quería ganar, tenía hambre de ganar. La gerencia y el staff quería ganar y el equipo estaba acoplado. Y pudimos salir a dar la batalla y pues, gracias al Señor, soy campeón. ¿Podemos contar contigo en la Serie del Caribe? Bueno, no puedo, no puedo. Tengo que jugar con Puerto Rico si el equipo desea, pero esperemos que pasa. Bueno, muchas felicidades. Mientras tanto, disfruta tu triunfo con los Tigres de Licey. Gracias. Gracias. Seguimos con más.